¿Pero qué pasa, perrazos? ¿Cómo estamos? Bienvenido todo el mundo. Estamos aquí para jugar el episodio número 3 de este modo Manager DT, Sabu Galicia. Hemos creado nuestro propio equipo de fútbol. Estamos creando nuestro propio imperio. Están Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Bayern de Múnich, Borussia, Milan, Inter... Todos, todos, todos así. ¡Ay, ay, que viene el Galicity! ¡Que viene el Galicity! Y hemos fichado en nuestro último episodio a Don Lionel Andrés Messi Coutuccini. ¿Qué te parece? A mí lo que me parece es que te tienes que suscribir a este canal. Por favor, suscríbete, que no tardas nada. Tardo yo más en hacer este vídeo, en jugarlo, en editarlo, en traértelo más o menos día tras día, que tú en darle a un botón. Más del 80% de la gente no está suscrita. Por favor, te lo pido. Quiero vivir en Andorra al lado de Ibai, al lado de Auronplay, al lado del Rubius, al lado de quien viva en Andorra. No sé quién cojones vive ahí, pero yo quiero vivir ahí también. Porque si lo hacen todos, yo también que no tengo personalidad. Y hoy mismo estoy jugando la siguiente parte. Pásate por aquí, por aquí, por la plataforma morada. Samu Galicia, coño. ¡Ay, Dios mío! Vamos allá. Y, hey, sports. Lionel, Andrés, Messi, Coutuccini, Fall Lover. Para el cielo. Desde el palco VIP. Esta alineación no tiene fallas. Este va a ser un paseo. Vamos a jugar solo los partidos importantes. Si tus tetas fueran los palos del FIFA, yo sería este bandido. Gol de Mucoco, ya sabes. Si es que esto se juega solo ya. Para Lio, Lio. Uy, 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 cómo jugamos, eh. Mira, mira, mira. Al primer toque todo, pa. Al primer toque todo, pa. Otro golito de Messi. Como MC o Messi es God, eh. Esto vamos a ir ya directamente al resultado, eh. 1-3. Messi, Messi, Mucoco. La triple M. Otros tres puntitos. A ver si terminamos líderes ya de una vez, tíos. No estamos ni líderes todavía, eh. Vamos terceros. Nos saca un punto. El primero que es el Mansfield. Continuamos. Harroit, que tiene un punto. Galicity, 16. Y sí, gente. ¡Qué buena! ¿Ves? ¿Ves? Las amenazas funcionan. Las amenazas funcionan. Vamos a The Jemi. Cristian. El tío Samu siempre saluda. Gol de Mucoco, además. Gol de Mucoco dedicado a Cristian, que estaba pidiendo que le saludase justo en el directo. Samu, lo que pasa es que la gente no sigue a los que se lo merecen. Mientras tú haces directos largos y entretenidos, ven a otros de un vídeo de 10 segundos y lo siguen sin pensar. Otro gol de Mudrik. Es que me pilla leyendo comentarios. 3-0. Oye, ya está. Se acabó. Se acabó. Irá el resultado. Harrogate. ¿Mucoco? Ay, a The Jemi. La mufaste. En el anterior partido metieron goles todos los de las M's. Y ahora a The Jemi con la A. Mudrik, Mucoco. Hostia, Mudrik, Mucoco, Messi. Cuidadito con esas M's, eh, chicos. Le podemos cambiar a este manja de posición, eh. Ya es extremo izquierdo este man. De puta madre. Le metemos entonces de extremo invertido, venga. Porque además es diestro el tío y juega por la izquierda. Perfecto. Lo voy a fichar. Si puedo en el siguiente mercado, voy a fichar a Luis Díaz. ¡Tira! Equipo 100% ganador, eh. ¡Suéltale allá! ¡Vamos, va! ¡Coño! Esto es un abuso. Al resultado, al resultado, al resultado. Esto es un abuso. 1-4. Este equipo no falla. Segundos a un punto del Stockport, que es nuestro siguiente partido, además. Esto lo vamos a jugar, eh. Albán Lafonte ha subido uno también. Elliot Charles, que era el otro porterito que teníamos, 76, ha subido otro también. Adeyemi ha subido ya uno. Mucoco ha subido ya otro. Falcao, chicos. El Tigre. El Tigre se muere, chicos. 91, Leo Messi. Se queda igual. Mudrik ha subido dos. Ha subido dos. Y Vega, uno. ¿Qué más de los que he traído? Fleming. Este es el MCO que nos tocó, que era bastante bueno. Ha subido uno también. Moleiro ha subido uno también. Y el resto, pues bueno, como estaban, van bajando un poquito. Pero bueno, poco a poco también. Están los planes de desarrollo y todo subido, eh. Conferencia de prensa, chicos. Conferencia de prensa. Vamos a jugar contra el líder. Si ganamos este partido, nos ponemos líderes. Hay que motivar al grupo ahora mismo. El Galicity acumula una racha de partidos sin conocer la derrota tras haber ganado los últimos siete partidos. Siete partidos seguidos ganados, eh. La racha continuará. Lo garantizo desde aquí. Vamos a ser imparables. Dado que algunos de los jugadores podrían estar cansados tras la última victoria. ¿Tú crees que van a estar cansados estos manes? Todos mis hombres dan lo mejor de sí mismos. Perfecto. El equipo está atravesando un gran momento los últimos partidos. ¿Crees que podéis mantener tremendo ritmo? Podemos hacerlo aún mejor. Aún mejor, eh. Muchísimo sexo aquí, chicos. Me van a detener por exceso de sexo. Y me la pela. Voy completamente desnudo en esta liga. Vamos a jugar este partido. ¿Cómo van a estar cansados los muchachos? Fíjense. Fíjense lo que tenemos aquí. Si esto es una auténtica locura. A campeonar, muchachos. A campeonar. Es el líder. Es el líder. Vamos a desearles a estos quién coño es el Galicity. Incapié. Está Incapié. Tranqui, papi. Está Incapié. Esa es. Ven a Incapié atrás y se cagan los equipos, tío. Dice el delantero. ¿Pero dónde cojones voy a pasar yo por aquí? Mira qué bien. Esa es. Mira, 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 mira. Mira ahora la contra, mira ahora la contra, mira ahora la contra. Made in Borussia Dortmund. Made in Borussia Dortmund está contra. ¡Mukoko! ¡Mudrik! En la Champions, mira, porque todavía no podemos jugar Champions. Pero en la Champions, ganaré la Champions con este mismo equipo si puedo, eh. Mira, Leo. ¡Qué fácil lo ve, tío! ¡Qué fácil lo ve, Leo! ¡Qué fácil, tío! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil es el fútbol! ¡Qué fácil es el fútbol! Vaya pase de Leo y luego el otro que se la podía haber fumado ahí, súper generoso. Mira, mira, mira el pase de Leo. Mira el pase de Leo, hombre. Me podía haber metido hasta adentro, pero no lo he hecho por respeto a ella, eh. Frases que se pueden decir también en otro ámbito. Me podría haber metido hasta adentro, pero no lo he hecho por respeto. Venga. ¡Mira, Leo! ¡Mira, Leo! ¡Ya está hecho! ¡Es que ya está! ¡No! ¡Ya entierran a este equipo! ¡Entierran a este equipo! ¡Que desaparezca este equipo, por favor! Oye, ya está, tíos. Ya está, vamos al resultado. 4-1. Enhorabuena, enhorabuena a un equipo por hacernos un gol. Enhorabuena por poder decir que nos han hecho un gol. ¡91! ¡Sergi Villalba. ¡94, Javi Ramírez, para adentro! Espérate, espérate. Había uno por aquí. 94, Raúl Acuña, para adentro también. Perfecto. Y nos quedan... 93, Porterín, para adentro. 93 también, para adentro. Carvajal, 80 de media. A tomar por culo, Carvajal. ¿Alguno más que se quiera ir, chicos? Uy, este de 84, fuera ya. ¿Quién mejor pinta? Este, no sé por qué. Fichamos a este. ¡Mira, mira Falcao! El tigre también participando en muchísimos goles. Vamos a jugarlo, qué cojones. ¡Hostia, jugamos con la segunda equipación, que es preciosa, eh! ¡Ay, lío, lío, lío! ¡Dale, dale muchos mocos! ¡Dale muchos mocos! ¡Mira, Leo! ¡Esa es! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, lío! ¡Ay, parada, lío! ¡Parada, lío! ¡Boh, boh, 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 boh! Sexo, esto es sexo, eh. Esto es putísimo sexo. Ver a Leo con esta es sexo. ¿Qué? No hay forma de quitarle la pelota, muchacho. Se abre el abanico de opciones de ataque ahora. Aquí con este, bueno. Ahí está. ¡Cambién primero! ¡Bah! Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Hace frío, eh. ¿Soy yo o ha empezado a refrescar un poco? Y empieza a hacer un poquito de frío. Tengo frío en el pecho y no sé de qué es. Y a media distancia, como me gusta a todos. ¡Qué frío, no! ¡Así de repente! ¡Dale muchos cocos! ¡Vamos! ¡A De Yemi! ¿Cómo que devuelvan las entradas? La gente del Chaya diciendo, devuelvan las entradas. Si jugamos fuera, hombre. Si es que encima jugamos fuera. No veis ni los partidos de Galicity y estáis ya diciendo, devuelvan las entradas, devuelvan las entradas. ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! Y va a terminar esto en goleada, ya veréis. Si somos un equipo humilde. Un equipo humilde que vive de la cantera. Recién creado. ¿Qué más quieren, gente? Luchamos contra gigantes en esta liga. Me han hackeado a Leo Messi, chicos. No sé cómo ha podido fallar eso, la verdad. ¡Perdóname, Dios, por dudar de ti! ¡Perdóname el lío! Todo viene de la falta que no era, ¿eh? Todo viene de la falta que no era. ¡Árbitro! Pita algo, coño. Meto al Tigre por Mucoco. Voy a meter al Tigre por Mucoco y me la pela una barbaridad, ¿eh? Y me la pela una barbaridad. Falcao va a terminar metiendo el de la victoria. Se viene gol de Falcao, ¿eh? Falcao, Falcao, Falcao. Falcao, con Dios. ¡No, Falcao! ¡Venga! ¡Venga que ha salido fresco! ¡Vamos! ¡Ay, Falcao, por favor! ¡Por favor, Falcao! ¡Que parles una grúa moviéndote! ¡Por favor, que están perdiendo tiempo! ¡Que están perdiendo tiempo! ¡Que se van a la banda a perder tiempo! ¡Última! ¡Está Falcao solísimo! ¡Vega! ¡Leo! ¡No! ¡Por Dios! ¡Con fe! ¡Vega! ¡Se acabó! Bueno, queda la última jugada posiblemente, ¿eh? ¡Última jugada! Yo le hijo creer. ¡Lo dije o no lo dije! ¡Falcao! ¡Lo dije! ¡El tigre eterno, coño! ¡Qué grande, Falcao! ¡Qué grande, Falcao! ¡Mira, mira, mira el tigre! ¡Pum! ¡Ya está! ¿Quién no creía? ¿Quién no creía? ¡Que se baje del barco, hombre! ¡Que se baje del barco! ¡Cuando esté levantando la Champions, que no vuelva! Esa gente, cierrenles el estadio para ellos. Que no entren al estadio, esa gente. Mira, la última jugada. ¡10 victorias seguidas! ¡Y mamando la gente del chat también! ¡Los que no creían! ¡Abono gratis! Para toda la gente que ha dicho que sí que creía. El año que viene, abono gratis para todos. Vamos a hacer entrevista pospartido. Que hay que levantar un poquito la moral de estos cracks después de tremendos 10 partidos sin perder. Habéis conseguido prolongar vuestra racha victoriosa. ¿Podemos ganar todos los partidos que quedan? Podemos ganar todos los partidos que quedan. No sé cuántos quedan, la verdad. No veo a nadie capaz de pararnos los pies. Fue un partido muy disputado hasta el partido final. Tu equipo logró marcar el gol del triunfo en los últimos 5 minutos. Tuviste suerte. ¡Pero bueno! La suerte no tuvo nada que ver. La suerte no tuvo nada que ver. Fuimos claramente mejores. Teniendo en cuenta que el marcador ha estado tan ajustado, ¿crees que el Saturn United ha jugado bien? La verdad es que no. No del todo, para ser honestos. Hemos estado bastante mal, así de simple. Y aún así os hemos ganado, perros. No responderé más preguntas. Perfecto. Continuamos. Ferencia de la Capitanía. Falta de liderazgo. Pero si el líder es Leo Messi. ¿Qué cojones me estás diciendo que lo cambie? Ni de coña voy a quitarle la Capitanía. Te pidan al hombre que me ha dicho que quite la Capitanía a Leo Messi. Que se vaya al paro ese man. Que se quede sin trabajo. Vamos a por la 11 victoria seguida. Que el Hillingham. El Hillingham, que es el equipo de los gilipollas. El Hillingham está a punto. Casi me marca. Inventado, inventado, inventado. Ya está. Gol de Harvey Elliott. Ya está. Y el resultado. 3-1. Marco Sammers y Mucoco también. Perfecto. Cuidado con Argentina. Que me puede dar el próximo crack mundial. Estoy metiendo muchos argentinos también para que Leo se sienta como en casa. Que me aguanten los dos. Copa. La vamos a jugar la Emirates FA Cup contra nuestro mayor enemigo, gente. Los dorados. Los del oro. Este es nuestro máximo rival. Conferencia prepartido. Toca hablar y toca animar a los muchachos. ¿Crees que los dorados tienen alguna posibilidad de ganar? No tienen ninguna opción. Cómo me estoy calentando la boca, eh. Cero humildad. Es que este es el modo carrera. Cero humilde. El Galicity ganó el último partido con un amplio margen de dos goles. Si no están asustados, deberían. El equipo está atravesando un gran momento los últimos partidos. ¿Crees que podéis mantener este tremendo ritmo? Podemos hacerlo aún mejor. Palco VIP. Confío. Uy, espérate, espérate, espérate. Dirección del equipo. Está todavía Vega por aquí. ¿Charles? ¿Dónde está Charles? Mete aquí a mi hombre, Alban Lafont. Brown. Y esto luego lo tengo que cambiar. Pero bueno, Mudrik también lo metemos aquí a Mudrik. Vega fuera. Porque Mudrik va a subir muchísimo más que Vega. Y le metemos a Esteban. Por este MCD. Perfecto. Palco VIP. Si vemos que se complica el partido, bajamos a dirigir. Pero de momento Palco VIP. Es que además tenemos el escudo hasta parecido, eh. Lo que pasa es que lo nuestro es más humilde y no es oro de verdad. Es solo el reflectante, gente. Pero esta gente de qué va. Con todo el escudo en oro. Eso es ser humildad. No como el Galicity. Desde el Galicity somos equipo humilde. Y tenemos que enseñarles a estos perros que somos los putos amos de la humildad. Somos los más humildes que hay. Los putos amos de la humildad. No hay más humildes que nosotros. Inventen. Leo. Uy, como la estaba ya ahí para pasarle a Leo, eh. Tira desde ahí. Lo vamos a pasar por encima a este equipo de mierda, eh. Mucoco. En el minuto 15. Samu hablando con Samu. Viendo a Samu. Mientras spamea a Samu. Mientras a su vez lee el chat de Samu. Un comentario de Itzarón. Que está también hablando de Samu. Y comentando que Samu hablando de Samu. Viendo vídeo a Samu. Mientras spamea a Samu. Tú eres el de ayer de YouTube. 1-0. Quedan guardia de 5 minutos. Qué jodos los muchachos. Qué jodos los muchachos. Estamos desde aquí arriba, desde el palco VIP. No tengo ni que bajar a mandarles de momento. Esto está tirado. Mira, 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 mira. Ya está. 2-0. 4-1. 4-1 a nuestro máximo rival. 4-1 a nuestro máximo rival. Queda la vuelta, eh. Queda la vuelta. Ojo, la FA Cup la podemos ganar, eh. Simular partido para el COVID, gente. No me la juego. No me la juego porque la simulación de FIFA es una puta mierda. Y le voy a dar a simulación rápida y me va a joder vivo, eh. Estamos primeros. En la liga estamos primeros. Estamos arrasando, eh. ¿Tarjeta amarilla para quién? ¿Para mi defensa? ¿Por qué? Tengo porterazo, eh. No pasa nada. Ahí está. A veces hay que bajar, a veces hay que bajar, dejar el palco VIP y recordarles a estos cabrones por qué están jugando, eh. Pegar cuatro voces aquí y decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Uno ya no puede estar en el palco VIP con las cariñosas tranquilamente. ¿Que me tenéis que hacer bajar o qué? Me bailo. Ese man me ha bailado. ¡Pero si el 10 es calvo! ¿Cómo me puede marcar el 10? Lo tengo que matar, gente, eh. Lo tengo que matar. Lo tengo que matar. Y voy a jugar con uno menos y me la pela. Y voy a ganar este partido, eh. Le hemos hecho falta a la calvicie. Ha sido roja. Me lo ha expulsado, eh. Con uno menos. Tranquilo. Si tenemos a Piero hincapié detrás, no pasa nada. No pasa nada. Oye, 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 Piero. ¿Qué pasa? Man, ¿has desayunado el encebollado que te pase o no? ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Claro que falta! ¡No te jode! ¡Boh! ¡Gente! ¡No te lo voy a decir! ¡Con Dios en la cancha consiguen el empate! Bueno, señores. Y volvemos a repetir, eh. Hay que tener un buen pie para... ¡Sonó, eh! ¡Sonó! ¡Sonó la madera! ¿Lo escuchan? Mira el portero, mira el portero. Casi llegas, eh. Casi llegas. Inténtalo. Inténtalo. Quédate luego después del partido entrenando un poquito a ver si llegas para la próxima. ¿Vale? A punto. Has estado a punto de llegar. Te lo juro, eh. Casi, casi. Ganamos. Al calvo lo ganamos. Eso es. Perfecto. No nos puede ganar un calvo a nada, chicos. Bueno, si acaso a tener la tula más grande. Cero humilde, gente. Cero humilde. Hasta con uno menos, eh. Me intenta robar la liga y todo. En plan, vamos a echar a un man porque la roja ha sido bastante discutible. Esa entrada por detrás siendo el último jugador. Ha sido bastante discutible que eso fuese roja, gente. Pero aún así, aquí estamos ganando. Perfecto. Perfecto. Controlando el partido. Controlando el partido. Si vamos ganando nosotros. Esa es. Mira, Leo. Perfecta. Qué buena. Qué buena. Pfff. Cómo defienden los perros, tío. A tomar por culo este equipo. A tomar por culo este equipo. No me aguanta ni la primera parte. Casi todo el primer toque, además, eh. Ahí está, Messi. Qué buen servicio. Lo deja en cada gol. 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 Ya está. Moleiro por aquí. Un poquito. Voy a dar descanso a Messi, eh. Ha bajado ya uno. Ha bajado ya uno de media, Messi. Un poquito de Fleming, que es nuestro MCO chetado. Y ya está. Lo voy a dejar así. 10 goles en 16 partidos a de Jemi. Solo. Falcao. Joder. Lo que cubre este muchacho, eh. No me creo que falle eso, por favor. Autopase con el travesaño, eh. Lo he hecho a drede. No es palo, es autopase, gente. Oye, ya está. Por favor, 1-5. Vamos a la simulación. No, vamos. Ir al resultado. 2-6. Bueno, como el Barça al Madrid. Ya está. El Celta se está quejando de que no estamos poniendo mucho a Gabri Beiga. Bueno, pero tú has visto lo que tengo yo en el medio del campo. ¿Qué quieres que quite a Messi? ¿Quieres que quite a Messi? Este club se ve algún partido del Galicity, para que sepa lo que hay. Estaría bien fresco estrenarnos este año ganando la FA Cup, eh. Estos partidos sí que los vamos a jugar. FA Cup la vamos a jugar. Lo vamos a jugar porque vamos a ganar esta copa, eh. Esta copa se la voy a traer yo. Va a ser el primer título del Galicity. Una FA Cup de puto chill, siendo cuarta división, eh. FA Cup. Contra el Charlton. Que el Charlton es mítico del fútbol inglés, eh. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Pipiolo? Mudrik. Diablura. Esa es. Buenísima. Messi. Confío. Confío en el dios del fútbol. Confío en el dios del fútbol. Confío en el dios del fútbol. Y son tan descansas las oportunidades que el público lo sabe y alienta de cualquier manera. Mudrik. Mudrik. No nos cogen. Está la de Sabu Galicia. Está haciendo la de Sabu Galicia este enfermo. ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Cachao! ¡Qué recuerdos, chicos! ¡Qué recuerdos! Y al palo corto, además, eh. Sabu Galicia habría ido al palo largo, pero este al palo corto, además. Versión mejorada de Sabu Galicia. ¡Buenas pelotas, Mentes Bensi en el centro! ¡Penal! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Va Leo, eh. Leo, confío. ¡Confío, Leo! Ya denles la copa a este equipo, por favor. Ya denle la F a capa a este equipo. Ahora, 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 ahora. Se adelantaron, se adelantaron, se adelantaron. ¡Leo! ¡Enorme posición! ¡No! ¿Puede que sea de los mejores goles de la historia de Leo? ¿Es de los mejores goles de la historia de Leo este o no? ¿Qué opinan, chat? ¿Vangan chat o no? Esto no es chilena, es una tijera, ¿no? ¡Qué golazo! ¿Vangan chat o no? Mira qué gol de Leo. ¿Cómo la da, además, picada para que, para que entre con el bote? Vale, Mudrik. Bien, 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 mi man. Dale, dale, dale. Dale, nos vamos al palco VIP. Nos vamos al palco VIP con las cariñosas. Dale. Mira, Leo. ¡Ay, Leo, por favor! ¡Qué diablo eres! ¡Qué diablo eres! Quería hacer cosas de diablo. ¿A dónde la pasaste, Leo? Ah, vale. Es jugada ensayada, es jugada ensayada. Es jugada ensayada. ¡Penal! Era jugada ensayada. Se viene otro panenquita. Se viene panenca. ¡Bueno, bueno, 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 Leo! ¡Bueno, bueno, 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 Leo! ¡Vamos, señor Luengo! Muchas gracias por ese prime. Gol dedicado para señor Luengo por tirarme el prime. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, pum! El portero está comprado. El portero está comprado. Voy a ser claro, ¿eh? El portero está comprado. O cinco. Enhorabuena al Charlton por marcarnos un gol. Enhorabuena al Charlton por marcarnos un gol. ¿Cómo vamos? Vamos, primeros, le sacamos seis puntos al segundo. Vamos directamente a jugar partido con el equipo A, que ya está descansado. Está full equipo el equipo A. El Fribu o a Yorolis. Ficha el Fribu, ¿eh? En vez de... Pero qué cabrones sois, joder. Qué cabrones sois. ¿Cómo le llamáis al Dibu Fribu, por favor? Islam, no suelo regalar... ¡Hostia! ¡Hostia, que no suelo! Gol en propia puerta de A Silva. A punto Silva. ¿Qué hace este man? ¿Quiere que lo eche del equipo o qué? Gente, junta directiva. Junta directiva. Gente del chat, que es la junta directiva. Echamos a Silva del equipo. Es joven promesa, ¿eh? Pero lo echamos, se ha metido gol en propia. Esto no puede pasar, ¿eh? Esto no puede pasar en el Galicia. Mira cómo jugamos dentro del área. Parece un partidito de futsal, ¿eh? Parece un partidito de futsal. Y otra vez Mucoco, que está enfermo. Lo prestamos, ¿lo sacamos toda la temporada por haber hecho eso o qué? Lo paró. Lo paró. Leo Messi. Yo os dije que no los tirase Leo y vosotros me dijisteis que sí, chicos. Otra vez la junta directiva se equivoca. Y otra vez el presidente sí que sabe lo que hace. Leo Fresi. Ya está la gente de Leo Fresi. Pero, chicos, es el mejor jugador de la historia. Y está jugando en el Galicity. Jugando en cuarta. Ha dejado París. Por venir hasta aquí. Para ayudarme en este proyecto personal. Que soy íntimo de Leo Messi. ¿Cómo le insultan delante de mí, por favor? ¿Cómo se atreven? ¡Ay, la Font! ¡Ay, la Font, por favor! La que ha salvado. Momento tigre. Hostia, cómo está bajando Falcao de media, chicos. Está bajando muchísimo Falcao. Esa es. Molero. Pide banda. ¡Buena! Entramos. Entramos con todo. ¡Qué mal! Leo Messi haciendo cosas de Leo Messi. Cuando iba a disparar justo la iba a reventar, te lo juro. ¡Ah, que encima es de Leo! ¡Qué robo! La ganamos, la ganamos, la ganamos. Perfecta. Leo. 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 ¡Leo! ¡No! ¿Cómo controles eso, Leo? ¡Ay, ay, 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 cómo se la jugó el defensa. Por favor. ¡No! Le vi el pase muy claro para Mudrik. Me compliqué muchísimo. Vale, Piero. Última. Última. ¡No, árbitro! ¡Árbitro vendido! ¡Vendido! ¡Sujételme que lo mato! ¡Sujételme que lo mato! ¡No era la última jugada, árbitro! ¡No me puedes hacer eso! ¡No me puedes hacer eso! Nos vamos de este estadio. No doy ni la conferencia de prensa después. No doy ni la conferencia de prensa después. Nos vamos de este estadio porque me puedo meter en muchos problemas, gente. ¡Qué derrota! ¡Qué derrota! ¿Cómo vamos de posiciones? ¡Hostia! Bueno, tenemos un partido menos, ¿eh? Está a dos. Cuatro, uno. Perfecto. Perfecto. Imparables. Desde el palco VIP. Este desde el palco VIP. Tarjeta amarilla, Mucoco. Vaya robos. Vaya robos empezamos ya, ¿eh? Vaya putísimos robos. Es un escándalo esto. Es un escándalo. Esto es un escándalo ya. Esto es un escándalo. Me voy a quejar a la liga de fútbol, ¿eh? Me voy a quejar. No se puede tratar así a los equipos grandes. Menos mal que tengo a Mucoco. Menos mal que tengo a Mucoco. Mucoco así ahora mismo. Así, mandando callar a la liga. Esto es una estafa. Esto es la negrera liga, gente. Nos quieren... No, no... Molestamos. Molestamos en esta liga y no quieren que subamos, ¿eh? Molestamos mucho porque... Están pagando el Barça. Está pagando el Madrid. Está pagando el City. Está pagando todos los equipos a los árbitros para que no subamos, gente. Nos tiene el miedo, ¿eh? Vamos a ver la contra, por favor, ¿eh? Vamos a ver esa contra que las tenemos entrenadas. ¡Las tenemos entrenadas! ¡No! Entró Falcao. Minuto 80. ¡El puto hijo de Joanluigi Buffon ahora! No quiero hacerte daño, man. No quiero lesionarte. No quiero joderte toda la temporada, ¿eh? Vuelve otra vez hacia atrás porque no quiero reventarte. ¡Atento a que se viene! ¡Buena respuesta de los guantes! Se le fue fuera, pero qué increíble. ¡Leo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Piero! ¡Qué bien Piero, macho! ¡Qué bien Piero! Quedan dos minutos. Quedan dos minutos si tienen un córner ellos. Está muy difícil la liga, ¿eh? Está muy difícil la liga, tío. Somos equipo humilde. Es normal que nos cueste. No creo que lo haga. 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 ¡Ay, ahí está Messi! ¡Le pegó Messi! ¡Ay, si vas por dentro, cabrón! ¡Ay, si vas por dentro, cabrón! Bueno, estamos a mitad de temporada. Estamos un poco flojos de físico. No pasa nada, no pasa nada. No doy conferencias de prensa. Cuando no gano, no doy conferencias de prensa. Dios, voy a perder cuatro jugadores. Falcao, Caipalmer, Prat... Me la pelan. Falcao, solo un año. Él quiso firmar solo un año. Se ha perdido... Se ha perdido ganar la Champions, Falcao. El Celta, el Celta, chicos. Chicos, el Celta... Ha recuperado a Veiga. Es normal. Es normal. No estaba jugando nada. Estaba cedido. No pasa nada. Estamos en la ronda tres de la FA Cup. Fíjense todo lo que queda. Pero bueno, nos toca contra él Syphilis United. ¿Se imaginan que nos toca contra el City? Nos puede tocar perfectamente. Descanse en paz del Syphilis United porque le voy a meter la de Dios. Mira, 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 mira. Es que vamos full agresivos, ¿eh? ¡Harvey! ¡Uy! ¡Modric! ¡Vale, vale, 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 vale! Enorme el autopase con el palo, gente. Es algo que estamos perfeccionando esta temporada, ¿eh? Antes los palos eran nuestros enemigos. Esta temporada ya nos estamos haciendo unos autopases de locos. Esa es la jugadita que te pido. Y esta, Mukoko, muy buena. Muy buena. Mira qué bestia. Mira qué bestia, Mukoko. ¡Mira qué bestia, Mukoko! Directos a la cuarta ronda, gente. Tío, tengo a mis jugadores muy desgastados. La segunda parte vamos a tener que hacer bastantes cambios, ¿eh? Vienen de jugar dos partidos prácticamente seguidos. En la Papa John's Trophy y en... Y en la FA Cup, ahora. La Font. Perfecto. Ahí, portero. Mira en el medio. Esa es. Esa es. ¡Uy, qué bonito era el disparo! ¡Qué bonito era el disparo! Jugando, jugando, jugando. Estamos un poquito cansados ahora, ¿eh? Hay que jugar un poquito. Esa es, Pablo. ¿Buena? ¿Harvey? ¿Harvey desde aquí? ¿Falta? No, el árbitro dijo que no, chicos. El árbitro dijo que no. Creo que la siguiente ronda, ya, gente, es... Equipo, equipo premier, ¿eh? ¡Chicos! Pasamos a la siguiente ronda. Oferta por Fleming retirada. Hay interés en Sesco. Se abrió mercado de fichajes, gente. Se abrió mercado de fichajes. Creo que es momento... Momento de volver otra vez a los despachos, gente, ¿eh? Podríamos fichar a Gaby. ¿Cómo ven a Gaby? Tiene 81, ¿eh? Tiene 81, eso sí. Lo que opina el chat. Lo que opina el chat. Gaby, ¿qué les parece? Como MC. Giorgio no quiere venir, gente. Se ha vuelto a abrir el mercado y no quiere venir. Qué bien me vendrían Eds para la banda izquierda. Necesito también... ¿Saben qué es lo que necesito? Necesito un central. Es que son... Tenemos ya mucha banda... Tenemos a Mudrik, tío. Un MC de verdad. Porque estoy jugando con Pablo Torre, que Pablo Torre es muy bueno. Pero necesito un MC. Carapinga, ¿cuántos...? ¿Cuánta media tiene Carapinga? Frimpón no quiere venir. Ya lo intenté a Frimpón, pero no quiere venir. Es el mejor lateral, ¿eh? El mejor lateral del juego y no quiere venir el cabrón. Lo tengo que tener por aquí, mira. Aquí está Frimpón. No quiere venir. Tío, Pablo Gaby sería una bomba, ¿eh? En el medio del campo tener a Pablo Gaby sería una bomba. Tiene 81 de media. Ha subido hace nada. Lo ojeamos ya con 80. Esto tiene... Tiene que contar como que tiene 80, ¿eh? Así arriesgado. ¿Qué va? Vamos a por Pablo... A por Pablo Gaby, tío. Le meto el 6. Pablo Gaby, le meto el 6 y a campeonar. Ya está. Vamos a por Pablo Gaby. Un poquito de hielo ahí, ¿verdad? Lo que tenemos en el pecho. Va a ser clave este man. Perfecto. Cinco años. Perfecto. Pablo Gaby. Pablo Gaby en el medio del campo. Estamos con Pablo Torre y Pablo Torre lo vamos a ceder porque no sube. Aceptar sin cláusula. Hacer contraoferta. Quitar bonificación. Modificar la prima de salario. Y mira, la prima se te va a quedar en 0 man, pero te voy a subir 10.000 de contrato. ¿Qué opinas? Dame la mano ya, Gaby. 41.000 para ti y 0 para toda gente. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Dame la mano. Perfecto. Perfecto. Nos acabamos de ahorrar 600.000 euros, gente. ¡Mira con Leo! ¡Ha venido Leo! ¡Ha venido Leo a decirle qué pasa! No tiene ni la cara hecha. Gaby, hijo, no tienes ni la cara hecha. No tienes ni carnet de conducir, que tienes 18 años. Le vamos a dar la 6 a Gaby, ¿eh? 97 millones le acabo de pagar al Barça por este man. Estoy completamente loco. 82. Acaba de subir de media mientras lo fichaba o qué. Mira, Pablo Torre ya está como MC. Es Elliot el que está... Mira, le vamos a pasar a Pablo Torre aquí. Joder, es que Fleming además... Mira, aquí. Y vamos a meter a Gaby ya directamente en el once inicial, gente. Aquí Gaby va a ser brutal. Gaby va a ser brutal aquí. Tenemos equipazo, ¿eh? Nos falta un lateral izquierdo. Si ficho un lateral izquierdo, está hecho. Lateral izquierdo y estamos. Necesito un lateral izquierdo, gente. Y ya tenemos todo el equipo para este año. Alfonso Davies está muy chetado. Valde, ¿cuántos tiene? 33 de cláusula, tío. Mira, me la pela. Me la pela. Ya está. Me la pela. Negociamos acuerdo por Valde. Me la pela una barbaridad. A clausulazos estamos. Me la pela. Este man va a subir como la espuma. Y si no, lo vendemos. Vamos a ganar más dinero por él. No pasa nada. Cuatro años. Perfecto. Ignoramos cláusula. Perfecto. Y la prima. ¿Cuánto está cobrando este man? ¿Cuánto cobra Valde en el Barça? El Barça cobra mil. Le damos diez. Diez mil. Insultante cobra más. Ha sido Efe, gente, ¿eh? Bueno, continuamos. No pasa nada. De momento vamos tirando así. Contra el Newcastle, gente. Mientras tenemos un ojo en el mercado, tenemos que seguir teniendo otro en la FA Cup. Dieciséisavos contra el Newcastle. Pablo Gaby. La 33 se la quitamos. Le metemos plan de desarrollo. Y le vamos a meter como todocampista. Porque realmente este man es todocampista. Y cambiar de los sal le vamos a meter el seis. Torneo del KO. Torneo del Emirates FA Cup. Si ganamos al Newcastle, pasamos a octavos. Vamos a jugar partido. Gaby es box to box. Gaby es Dios. Después de tanto tiempo llegó el día de... Mira, 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 mira. Debutando Pablo Gaby. Me habría molado haber fichado también a Valde. Y quitarme lo de una y a lo del lateral izquierdo, ¿eh? Cuidadito, cuidadito. Porque el Newcastle tiene a Isaac. Isaac era delantero que me quería haber traído yo el Galicity, ¿eh? ¿Leo? ¿Me está tirando desde el marco el Leo? Pues se la doy. ¡No! ¡Por favor! ¡Gaby! ¡No! ¡Leo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Leo! ¡Leo Messi haciendo cosas de Leo Messi! ¡Buf! El mejor jugador de la historia. ¡Mira qué pase! ¡Otra vez a Deyemi! No, Mucoco. Esta vez se la va a un Mucoco, ¿eh? ¿Cómo ha definido con la furga? ¿Cuánto vale esa pierna izquierda, gente? Literal, ¿eh? Se la arranco y la vendemos el mercado libre. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Messi! Y esto se fue derechito al lateral. Pase bajo que falló por poco. ¡Ese es lo Messi! ¡Fue el bombazo! ¡Lo hace el gol! ¡Gol! ¡Increíble! ¡Qué pepazo! ¡Mira qué pepazo! ¡Le pegó como para nuestro borracho! ¡Qué pepazo, niño! ¡Pum! ¡La cagamos! Gol de Isaac. Lo sabía. Bueno, 3-1, 3-1, 3-1. Este es Isaac, gente, ¿eh? ¡Incapié! Marca hasta hincapié en este equipo. ¡Hemos creado un monstruo de equipo! ¡Mira, Mudrik! ¡Qué pase de Gaby! ¡Qué bien, Mudrik! ¡Cómo se entienden los chavales! ¡Cómo se entienden los chavales! ¡Boo! ¡Esto es sexo, gente! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Harvey Elliot! ¡Justo lo estábamos diciendo! ¿Lo compramos o no? ¡16 millones este man, eh! ¡Y el resultado! Quiero saber ya quién me ha tocado. 5-2. ¡Enhorabuena! ¡Iván Rakitic! ¿Habéis visto a Iván Rakitic en el Newcastle? Fleming no se vende. No se vende. Tenemos que vender a mucha gente, ¿eh? Menú de plantilla. Todos los que no tengan 70 se van a la verga. Añadir a transferibles. Todos los que no tengan 70, fuera. Fuerísima man con 55. No sé ni qué haces aquí. Transferibles. Transferible. 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 Y Knight transferible también. Se tienen que ir todas estas purrias. Tenemos que liberar un poquito de masa salarial, gente. Jugadores ojeados. Vale, se han pirado algunos. No pasa nada. Cuartos de final de la Papa Jones. Pero vale. Pero la FA Cup, ¿cuándo? Esta es la Papa Jones. La que hagamos de jugar. Ah, en competiciones. Es verdad. Competiciones. FA Cup. Queda la repetición de la ronda 4 todavía. ¿Ha pasado el Liverpool? Sí. ¿Está el City? Creo que no está el City. Gente, no está el Manchester City ni el Manchester United. ¿Entrarán después o qué onda? Último día de mercado. Joder, estamos solo a dos del segundo. O sea, es de putísima coña, ¿eh? No creo que ficha a nadie más, ¿eh? Creo que el equipo está hecho ya. Moisés Caicedo, 17 millones. Junta del Galicity. Hace tiempo nos propusimos invertirte en la calidad a largo plazo en nuestra plantilla fichando jugadores jóvenes. Tras haber consultado nuestros objetivos, podemos confirmar que hemos conseguido ese objetivo. Jugadores jóvenes. Fofana se va al Barça. Aritz el Ustondo de la Real Sociedad Atlético de Madrid. Lo mantengo abierto para dar salida a todos los que se quieran pirar, ¿eh? Irving Lozano al Manchester City, gente. Me pedisteis que lo ficháramos. Bueno, da igual. Este da igual. ¿No va a haber ningún bombazo? A ver, en invierno no creo que haya ningún bombazo. A Merte y al Valladolid, efectivamente. Aceptamos. Que se vayan yendo todos los mierdas. 300.000 pavos me dan por este man. No vale ni para fregar las escaleras. El Chucky Lozano, ahí se va. Al City. Matip a la Roma. Traspaso por Watson. Perfecto. A otro que me quito. A otro que me quito, que se vayan. Y ya, cerramos mercado, chicos. Yo creo que con Gaby ya tenemos el equipo cerradísimo, ¿eh? Perfecto, que se vayan yendo. Premio el torneo, la FA Cup. 142.000. Y ahora nos va a salir. Ahora sí que sí. Vamos a ver. Contra qué equipo nos vamos a enfrentar en la siguiente ronda. A la FA Cup. Por favor. Que sea un grande. Leeds United. Bueno, 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 bueno. ¿Quiénes quedamos? Luton Town. Blackpool. Birmingham. Fulham. Leeds United. Galicity. Burnley. Leicester. Susanton. Aston Villa. Chelsea. Manchester United. Tío, lo que me habría molado es que me hubiesen dado un Chelsea. Un Manchester United. Un Liverpool. Un Arsenal. Les ha tocado ellos juntos. Den a los pequeños. Den a los pequeños, por favor. Tú fíjate qué desperdicio. Chelsea-Machester United. Liverpool-Arsenal. Denme al Liverpool. Denme al Manchester United. Quiero medir. Quiero medir lo grande que es el Galicity, gente. Lo vamos a ir dejando por aquí. Creo que ha sido un episodio bastante bueno. En el siguiente vamos a terminar ya la temporada. Así que, por favor, no te pierdas nada. Activa las notificaciones. Suscríbete. Dale al like. Y, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Se les quiere. Mañana, streaming. ¿Dónde? En Twitch. Estás viendo este vídeo hoy. Y hoy mismo estoy jugando la siguiente parte. Pásate por aquí. Por aquí. Por la plataforma morada. Samu Galicia, coño. Chao, 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 chao. Chao, chao.